3, 2, 1 Go, 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 go Hola que tal amigos de Radio Lexus Yo soy Marisol ¿Sortamos? Hola que tal amigos de Radio Lexus TV Yo soy Marisol, la reporterita Nuevamente estamos aquí en las cajitas de Radio Lexus Grabando un video que surgió por internet Por Youtube, donde yo, bueno es que Estamos muy adictos a internet y a Radio Lexus En todos los momentos Y pues yo vi el reto de Shobby Bunny Y pues yo dije voy a hacer ese reto Pero con la comisión, con la ayuda de mi amigo Alejandro Solis Hola, yo soy Ale Solis Y estoy feliz de estar acá Y bueno, él me va a ayudar a hacer el reto de Shobby Bunny Pero nosotros somos más originales de todo el mundo Que no vamos a hacer Shobby Bunny Vamos a decir Radio Shobby Si es Radio Shobby vamos a decir Entonces no vamos a meter todos los bombones a la boca El que aguante más No creo que aguante eso O quien sabe Te voy a ganar Marisol Bueno, el chiste es el que aguante más bombones de su boca va a ganar Y el que no pierde Perdón, no es bueno, si es verdad ¿Qué vas a hacer? Pero bueno, el chiste es que vamos a hacer el reto de Shobby Bunny Y pues que más les digo Vamos a hacer el reto Nos vamos Ponga con su madre Por favor, no se retiren ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Radio Shobby Radio Shobby ¿no? ¡Zen miками! ¡¡Rosno, no es una excepción! ¡Rosno, no es una excepción! ¡Rosno, no es una excepción! ¡Rosno, no es una excepción! ¡Sí! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ganó. Sí, pero vamos a aumentar todo y va a quedar en la pared, en la cámara y va a quedar así como que ¿dónde están amigos? El chiste que él perdió y yo gané, aguanté más. Tengo la boca más grande. Bueno, espero que les haya gustado este video, si les gustó denle manita arriba y haremos más retos. Bueno, yo digo que si les da de gustar o no, sí. Bueno, el chiste que si les gustó, vamos a hacer más retos y él también tiene canal por si lo quieren suscribir. Vayan a mi canal. Aquí le va a aparecer, aquí en su cara, aquí en su cara le va a aparecer y ¿cómo es tu canal? Es Ale Solís, pasen a verlo y es nuevo mi canal y voy a estar subiendo videos constantemente. Sí, de nuestros retos y todo eso. Ya ustedes nos pueden decir qué retos hagamos y en redes sociales ¿cómo estás Ale? Estoy como Ale Solís. ¿Y tú? Mari López, de hecho, soy Mari López, aunque no sé por qué me puse Mari López. Bueno, el chiste que si les gustó el video denle manita arriba y suscríbanse al canal de Radio Lexus y nos veremos también por José Alberto o algo así. Bueno, sí, sí conozco a ese señor José Alberto, también se pueden descubrir en su canal. Espero que les haya gustado. Eso es todo. Y les mando besotes. Mucha baba. Bye.